Este es un trabajo conjunto que se realizó entre la BIM, que está a cargo acá a mi cargo, y también la Comisaría Segunda, que es la que realmente tiene la actuación, y encabezado por la fiscal, la doctora Fernández Contarles. Allí se realizaron distintos dirigenciamientos, órdenes de avionamiento en distintos lugares, donde se procedió la atención de las dos personas que estarían involucradas en el hecho, y el secuestro de la camioneta que fuera utilizado ese día. Esto no nos quita que en las próximas horas haya más personas detenidas, según las que nosotros trabajamos en base a las cámaras de seguridad de ese día, que habría más personas involucradas, pero es una causa que todavía está en etapa investigativa, que nosotros estamos trabajando y siguiendo el alineamiento que nos brindan la fiscal en este sentido, que es la que nos está diciendo, llevamos nosotros los elementos que tenemos, y ellos nos van direccionando para ir haciendo los distintos tipos de dirigentes. Esta pareja, nosotros procedimos a la atención acá por el calle Belgrano, entre San Lorenzo y San Café, el nuevo edificio que está ahí en esta zona. La camioneta se secuestró en barrio Jardín por tallos de los Pilipán, en una casa que nosotros presumimos que sería familiar al padre de este muchacho. Por lo que vemos, son personas que están en buenas posiciones económicas, así que no son personas vulnerables. ¡Gracias!